¡Adiós! Solís, es que la suministra, tu mejor es Melodía actuar sonuntos y gocón, voy al retroar a venir en toda laconscia Corre, corre, corre por el mulevar, corre, corre, corre sin mirar atrás Corre, 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 el fuego ya es la paz, corre, 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 ya no puedo Y en eso yo te pregunté si mi novio quería ser y me viniste en el otro día que me pasa cuando iba corriendo por el fulevar, entonces me paré y a subir a mi coche teñite corté tu cara y corté tus gafas, tus ojos cafés, mire y después de una hora yo no lo soné y de mi amigo me está juntando a mi mujer, es que el camino es largo, es volvo, aquí yo soy y se me pregunta, corre, 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 corre por el fulevar, corre, 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 corre sin mirar atrás corre, 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 ya no puedo andar me beso desde un poco, mire y de ti me enamoré y en eso yo te pregunté si mi novio quería ser y me viniste en el otro día que me pasa cuando iba corriendo por el fulevar, corre, 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 tú le vas ¿Cómo se hace mucho que me ha gustado? ¿Cómo se hace mucho que me ha gustado? ¿Cómo se hace mucho que me ha gustado? no lo voy a wasted ¡Qué maldilla que me suicide! ¿Cómo se hace mucho que me ha gustado? Lo voy al gado Oh, 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 oh Baby, let's go Oh, 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 oh Bendigo, holdigo Oh, hey, well, now, now Yes, 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 yes Men's a day on 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 day ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!